Voy a intentar una tonada que se parezca a Pink Floyd Una dulce carcajada, ahocada en humo y alcohol Lo que pasa es que es solo un mal rocanrolero Él es solo un mal rocanrolero Con las palabras amontonadas Ebrias, locas Él no respira, fuma Él no come, bebe Él no vive, muere A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A esa gran velocidad Un impacto sería fatal Morir así sería inusual En un joven no es normal Mi vida está en mis manos Y un descuido sería mortal Veo un camino en mi vida Y no sé a dónde va No sé a dónde va Voy a acabar esta tonada Que es la canción de un perdedor Esta triste carcajada Y cantar el último rock Lo que pasa es que es solo un mal rocanrolero Él es solo un mal rocanrolero Con las palabras amontonadas Ebrías, ebrias, locas A esa gran velocidad A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A ver, ustedes solitos A ver, estos muchachos Van a cantar conmigo ¿Se la saben? Sí, claro Un impacto sería fatal ¿Cómo dice? A esa gran velocidad Un impacto sería fatal A ver, ustedes solitos Dice A esa gran velocidad Un impacto sería fatal ¡Gracias! 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 ¡Gracias a gran velocidad Un impacto sería fatal! ¡Gracias! 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 De verdad Este... Oye, tu disco Tu disco ¿Ya te embarcaste? Lo sacaste Lo sacaste El año pasado El año pasado Estaba nuevecito Prácticamente Aquí está Desempacado Fresquecito, todavía quema Ahí está ¿Podemos bajar en iTunes y todo eso? Está en iTunes ¿Lo podemos quemar y vender aquí afuera? Bueno, pero te pasaría ¿Te lo preguntó? Porque va a estar en el show Ya está de hecho en tepito Pero bueno, se oyen mal Y no vale la pena Si yo fuera taquero, me pagarías ¿No? Te agradecemos mucho Gracias a usted Sábado 24 7 de la noche Indio Blanco Aquí hay un fan, pásate Un fan tuyo Que le vamos a regalar este disco si te da un beso ¡Órale! 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 Esto es muy fan Pero es un fan No, gracias a ti Gracias a ti Gracias, bueno Gracias Maestras Unas palabras Unas palabras Se hinchó de emoción ¡Vamos, vamos! Gracias a ti ¡Nos vemos! ¡Regresamos! ¡Vamos con esta fiesta de Zimbayero! ¡Andrés, bueno y regresamos! ¡Esta es de la fiesta! Gracias ¡Gracias a ti ¡Gracias! Gracias.